El LERP o interpolación lineal es un caso concreto de la interpolación de Newton, la cual sirve para aproximar una función sin saberla. En nuestro caso tenemos un punto de origen y un punto de destino, ambos situados en un eje de coordenadas cartesianas, es decir, que cada origen y destino tiene su valor x y su valor y. Por lo tanto, podemos representarlo como dos vectores. Lo que necesitamos saber es cuál es el valor de la posición, que será un tercer vector en ese eje cartesiano. Y esta posición es el lugar donde hemos de pintar el objeto dentro de la trayectoria del camino del origen al destino. Para averiguar cuál es esta posición sin saber cuál es la función de movimiento, básicamente lo que vamos a hacer es tener en cuenta un valor que vamos a llamar D o alfa. Este D me va a indicar en qué lugar de ese camino está el objeto, siendo un valor de 0 a 1. Cuando D valga 0, el objeto estará justo en el origen, y cuando D valga 1, el objeto estará justo en el destino. Con lo cual, la distancia que hemos recorrido será D y la distancia que nos queda por recorrer es 1 menos D. Así que, este LERP será el origen multiplicado por 1 menos D más el destino multiplicado por D. Y esto nos va a retornar justo el lugar donde tenemos que situar el vector de posición. Veamos una implementación sencilla. Hemos creado un vector de origen y un vector de destino. El de origen lo vamos a dibujar a la izquierda de todo de la pantalla y el de destino a la derecha del todo de la pantalla. Después, dentro del DRAW, lo que vamos a hacer es calcular una D, que se va a incrementar de forma continua en 0,03, y al vector posición le asignamos el LERP de el origen, el destino y esta D que vamos a ir calculando. Pintamos una elipse en la posición que nos indica el vector posición y hacemos una espera de 100 ms. Como podéis ver, la velocidad es continua. Le indicamos un origen y un destino y el LERP nos va a indicar en qué punto tenemos que pintar la esfera para cada momento. La gracia viene si cambiamos este incremento de la D por alguna cosa que vaya en función de alguna otra variable, como por ejemplo el milis. En función del tiempo que haya pasado desde que estamos ejecutando el programa, queremos que la D se incremente más rápido y tenemos una aceleración. O por ejemplo, podemos indicar que la D tiene un valor en función de un seno o de un coseno que como podéis ver, hemos elevado al cuadrado para evitar los números negativos. En este caso, lo que tendremos es un inicio lento y un final lento. Esta versión de la función LERP la hemos creado nosotros, pero los propios vectores de tipo pVector ya implementan una versión del LERP. Lo que hemos de hacer es establecer el vector posición inicialmente a la posición de origen y llamar al LERP pasándoles el destino y la D. Así es. Gracias.